Hola amigos y amigas fanáticos de los tatuajes, bienvenidos al canal de Golden Tattoo, en este video estaremos viendo que tatuajes debes hacerte de acuerdo a la personalidad que tienes, eres estructurado y ordenado o atrevido y aventurero, cualquiera sea tu personalidad, en este video encontrarás que tatuaje es el más significativo para ti, pero antes de empezar te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita para avisarte cuando subamos más videos, así que sin más empecemos. Desde hace miles de años el ser humano ha modificado su cuerpo mediante dibujos permanentes en su piel, lo que hoy en día es algo que lleva buena parte de la población, antes podía llegar a significar que habíamos estado en la cárcel o en la guerra, el significado social de los tatuajes ha evolucionado hasta el punto de casi destruir el tabú que había alrededor de ellos, hoy en día podemos tatuarnos para anunciar una nueva etapa en nuestra vida, recordar un acontecimiento importante o por pura estética, es importante comentar que cuando marcamos nuestro cuerpo con tinta ya no hay marcha atrás, los tatuajes son permanentes, eso significa que van a estar para siempre en nuestra piel, así que debemos de tener muy claro lo que queremos al momento de dar ese paso, si un tatuaje es significativo para nosotros es casi imposible que nos arrepintamos de él con el paso de los años, por ello debemos plantearnos si hay algún evento que haya marcado nuestras vidas o qué tipo de pensamiento guía nuestros pasos, una vez tengamos en mente aquello que queramos plasmar en el tatuaje tendremos que encontrar la manera de graficarlo, para ello una buena idea es recurrir a la simbología, las cuatro variables que tenemos que considerar a la hora de escoger nuestro tatuaje son las siguientes, primero debemos escoger el tema del tatuaje, es decir qué evento va a conmemorar, qué situación va a representar, qué ideal va a transmitir y además qué imagen vamos a utilizar para ello, luego debemos escoger su tamaño, 10 centímetros, 20 centímetros, es una manga completa, un antebrazo, una espalda completa, etc, ojo que el tamaño y la complejidad del diseño va a determinar el precio del tatuaje, además en este paso debemos considerar nuestra tolerancia al dolor, luego tenemos que escoger la ubicación, en qué parte de nuestro cuerpo nos vamos a hacer el tatuaje, en este punto debemos tener en cuenta qué tan visible queremos que sea nuestro tatuaje, recordar que manos, antebrazos y cuello son altamente visibles, si no estás seguro debes preguntarle al tatuador si tienes alguna idea, el artista te hará algunas preguntas y a partir de ese momento elaborará un boceto de tu futuro tatuaje para tu aprobación, y por último debes escoger el estilo, quieres un tatuaje realista o figurativo, lo quieres a color o en negro, para eso debes investigar las referencias que más se acerquen al diseño que tienes en tu mente, puedes elegir si quieres que el tatuaje sea de fraseología, un símbolo, una imagen u otra cosa, una elección de estos te dará una mejor idea, por ejemplo si alguien quiere una frase entonces puede elegir entre las diferentes opciones de redacción, las opciones de redacción pueden ser proverbios, creencias religiosas o la fe de la persona, nombres de seres queridos, etcétera, pero si la persona prefiere ir por un símbolo entonces tienen que elegir uno de sus intereses, como un arroz, una estrella, una nota musical y muchos más, hay miles de opciones de diseño de tatuaje, pero un factor que muchas personas no toman en cuenta es escoger un diseño que se adapte a su personalidad, lo mejor que una persona puede hacer es reducir las opciones a lo más próximo a sí mismo, es importante para conocer cómo escoger el diseño de tu tatuaje, te guíes según la personalidad que tienes, formularte esta cuestión es fundamental para que en un futuro no vengan los arrepentimientos, por ejemplo si te identificas como alguien introvertido, los tatuajes simples basados en pocas líneas pueden ser perfectos para ti, por otro lado si tienes una personalidad más conservadora pero perseverante, combina muy bien con un estilo tradicional, también conocido como old school, las personas asertivas y empáticas se suelen identificar con tatuajes suaves, coloridos, el estilo acuarela puede ser muy adecuado para ellas, sin embargo este estilo también combina con personas altamente sensibles, el black work o tatuajes con mucho negro es característico de personalidades duras, un poco melancólicas pero con gran fuerza interior, los tatuajes dicen mucho sobre tu personalidad, por eso es importante que elijas el que más te va según tu forma de ser, piensa que dependiendo del significado del dibujo por el que te decantes estarás mandando un mensaje al mundo, los tatuajes son toda una declaración de intenciones a no ser claro que lo lleves en un lugar muy discreto, si eres una persona tímida o reservada y te cuesta darte a conocer a los demás, tienes un mundo interior muy desarrollado y te gusta mantener tus sentimientos más íntimos en privado, lo mejor para ti es que elijas un símbolo que sea indescifrable para la mayoría de la gente, por ejemplo puedes tatuarte una frase en algún idioma con un alfabeto diferente al nuestro o por ejemplo algunas runas helvéticas que sólo tú sepas el significado o algunas palabras escritas con la gráfica japonesa así nadie sabrá lo que llevas a no ser que tú quieras explicarlo, si eres soñador y determinado te suelen decir que vives en las nubes que tienes sueños inalcanzables y que lo que quieres es imposible pero tú estás convencido de que de algún modo lograrás todo lo que te propongas símbolos como los tatuajes de guerreros o frases motivadoras también son adecuados para ti, si eres cariñoso y hogareño y para ti lo fundamental son tu familia y tus amigos ya que sin ellos no podrías vivir los tatuajes que más te van son los que sirven como homenaje a tus seres queridos y aquellos que evoquen el amor de una manera u otra, si eres osado y atrevido y no tienes miedo a lo que piensa la gente de tus tatuajes lo tuyo son símbolos más rotundos como unas coloridas flores o un tatuaje tribal, si consideras que eres una persona que se deja llevar por sus impulsos y pasiones y a su vez no tienes vergüenza de nada y no le das importancia a lo que los demás opinen de ti deberías hacerte un tatuaje que lo demuestre y la posición y el tamaño de ese tatuaje reafirmarán esa intención, si eres estructurado y ordenado y jamás dejas nada al azar tu primer tatuaje claramente no será la excepción, lo ideal para ti será un tatuaje mediano o pequeño que represente exactamente quién eres en una zona de tu cuerpo que consideras muy valiosa y que te gusta exhibir, es probable que prefieras tatuajes geométricos o tal vez una frase que siempre te representó, si eres detallista y cuidadoso y tienes mucho ojo para los detalles y cuidas mucho cada uno de los rincones de tu cuerpo, lo ideal para ti sería que te tatuaras un diseño pequeño de un dibujo original de un objeto que te defina, puedes hacerlo en zonas de tu cuerpo que no son tan comunes de tatuar como los dedos, tus manos o los pies y así se reflejará tu perfil sumamente detallista, si eres divertido y creativo y te diviertes mucho creando tus propios diseños de absolutamente todo lo que hay en tu vida, esta es una muy buena oportunidad para jugar con los diferentes dibujos y colores para crear el mejor tatuaje, puedes mezclar y combinar diferentes diseños ya existentes o crear tu propio estilo de tatuaje, si eres aventurero y ambicioso y lo tuyo son los viajes y quieres conocer cada vez más y más del mundo, sin duda deberías hacerte un tatuaje que defina tu espíritu, la mejor opción sería un tatuaje en una zona de tu cuerpo donde se vea ya que también disfrutas mucho de compartir tus maravillosas experiencias con todo y con el tatuaje facilitarás ese diálogo, si eres arriesgado y espontáneo y te gusta tomar riesgos constantemente y consideras que la mejor forma de vivir la vida es no planeándola minuto a minuto pues simplemente elige lo que te surge en el momento, de seguro tendrá un gran significado para ti por más espontánea que sea tu decisión y si de veras no tienes ideas por qué no tomar el riesgo y dejarlo en mano del tatuador, si eres una persona insegura o con dificultades para tomar decisiones puede parecer que hacerte un tatuaje es algo imposible, aunque esto no tiene por qué ser así ya que las personas con estos rasgos de personalidad normalmente sienten estas circunstancias en áreas de su vida muy marcadas, por ejemplo se puede ser muy inseguro en las relaciones de pareja pero muy poco en su trabajo o al revés, en general una persona con cierta inseguridad puede sentirse seguro para tomar la decisión de tatuarse incluso puede tener tendencia a ello como reafirmación de sí mismo, por último si eres una persona temerosa y precavida y tienes un gran gusto por los tatuajes pero sientes que aún no ha llegado tu momento de tatuarte porque tienes un poco de temor e inseguridad simplemente escoge los tatuajes temporales, estos lucen muy bellos en tu cuerpo y disfrutarás de un tatuaje sin la inquietud de si tomaste la elección adecuada o no y mientras podrás repensar qué es lo que quieres tatuarte en un futuro espero que te haya gustado este vídeo y si es así no dejes de suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita, somos Golden Tattoo y tenemos pasión por la tinta, nos vemos en el siguiente vídeo, chau